Crucero del Norte no pudo y perdió ayer por la tarde noche en resistencia Chaco ante Forever por 3 a 2 en un partido que se disputó ante una buena cantidad de espectadores. El equipo local va a llegar con este centro de Zárate, el cabezazo de Cáceres, que Arguello va a atajar en dos tiempos. La fórmula se va a repetir un poquito más tarde, a los 19, el centro de Magno y esta vez el cabezazo del misionero Julio Cáceres, que no puede detener el 1 visitante para que el equipo dueño de casa se ponga 1 a 0 arriba. A los 42, Crucero se iba a quedar con 1 menos por la expulsión de Fascino y nos vamos a la segunda parte en donde el colectivero con 10 iba a llegar a la igualdad. Tiro libre de Molinas, la baja para Acosta que convierte el tanto del empate ante el festejo y la sorpresa de los dueños de casa. Después un penal infantil de Rodríguez a Magno, patea Milton Zárate, bien ejecutado a un costado, nada que hacer para Arguello y a los 17, Crucero caía ante Forever por 2 a 1. Se va a poner peor todavía la cosa para el conjunto misionero porque a los 31 Ferreira abrió para Magno que por derecha manda al centro para Cáceres, que remata, tapa Arguello y el rebote le queda nuevamente al misionero para convertir el 3 a 1. El colectivero no se iba a dar por vencido y va a ir por más. Tiro libre de Molina, Rodrigo a Costa Ferreira y otro cabezazo, el segundo, de su cosecha personal para poner el 3 a 2. Después lo buscó el equipo de la tierra colorada, dejó huecos en el fondo que casi lo aprovecha Romero que remata, da rebote Arguello y vuelve a rematar Romero para cerrar el encuentro favorable al conjunto de Chaco por 3 a 2.